Además de un gran contingente de hombres y mujeres bomberos, también están disponibles medios de respuesta para movilizarse a las zonas afectadas. Nosotros estamos disponiendo de 1.819 fuerzas de bomberos unificados en todo el territorio nacional y 276 carros de emergencia, entre carros de bomberos, camiones cisternas para agua, ambulancia, camiones de rescate, intervención rápida y camiones de evacuación. Tenemos ya un componente también de potabilizadoras de agua. El trabajo de los hombres inició con el despliegue de recursos de la unidad de búsqueda y rescate hacia Bilgui y Nueva Guinea. De tal manera que el que esté en Nueva Guinea puede desplegarse hacia Blufill, el Rama y el sector de Nueva Guinea y el que está en Bilgui puede desplegarse todo lo que es el triángulo minero. Entonces, estos compañeros han venido trabajando en la visita a las partes vulnerables y evacuación de personas. Hacen el llamado a las familias a guardar la calma y poner en práctica las recomendaciones de las autoridades. Que vean que no tengan lugares donde normalmente se empoza el agua, que revisen que no tengan, a veces algunas viviendas tienen bloques de concreto en la parte de los techos. Es un sinnúmero de cosas, igual que las ramas, algunas ramas que están pegando con los cables de electricidad, en las acometidas eléctricas. Empezar a hacer un análisis de lo que hemos trabajado durante todos estos años. Recomendó a las familias monitorear las noticias emitidas por las autoridades que trabajan en la organización, preparación y respuesta frente al fenómeno meteorológico. Celia Méndez Romero, TV Noticias. Celia Méndez Romero, TV Noticias.